¿De qué manera? Mañana nos vamos a ver temprano. Señor, señor presidente, ¿ya se va a su casa? Licenciado, ¿ya se va a su casa? Gracias. Pase de abordar, pase de abordar, pase de abordar, pase de abordar, por favor. Sí. Un pasajero, por favor. Pase de abordar y de comunicación, por favor.